compartir con ustedes la presentación del vocabulario de esta semana. Lengua Maya. Lengua Maya. Ahorita lengua Maya, mis amores. Lengua Maya. Tenían que tener listos sus recortes, ¿verdad? Muy bien. Vamos a iniciar entonces con Lengua Maya. Muy importante colocar la fecha del día de hoy. ¿Alguien sabe qué fecha es hoy? Porque a mí ya se me olvidó. 3 del 09 del 2020. Gracias. Muy bien. Y la fecha del día de hoy es... 3 o 03. Lengua Maya. Lengua Maya. 03. Pueden colocar un guión o una diagonal. Del 09 del 2020. Gracias. Como título van a colocar la cocina y aquí está cómo se dice cocina en Cachiquel. La cocina y cómo se dice cocina en Cachiquel. Vamos a hacer de forma diferente hoy el vocabulario, chicos. Porque no nos va a dar tiempo. Yo había colocado aquí que tres veces, pero solo lo vamos a hacer una vez. Este es el título para que ustedes sepan que todo lo que vamos a colocar en este vocabulario tiene que ver con la cocina. Miren, por acá tengo una cocina, hay una refri, una estufa, hay un horno microondas. ¿Me avisan cuando ya pueda pasar a la siguiente? Ya, mis... Ya. Le levantan ahí su pulgarcito para que yo pueda saber si falta alguien todavía. Y ya. Muy bien. Aquí lo colocamos... Ashley. Sí. ¿Qué manda? ¿Qué manda María Fernanda? Colocamos la cocina y... Sí, porque aquí es en español y aquí es en lengua maya. Miren, ¿qué título colocamos? Esto que está en la pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, miren, la cocina. La cocina en español y la cocina en lengua maya. Tienen que colocar los dos. ¿No? Así como siempre. Sí, yo puedo hacer mi pregunta. ¿Qué manda? Sí, diga. No sé quién le puso en... Bueno, en el chat que se quería ser su amiga. Ah, ahorita voy a ver yo. ¿Cómo sí? Recuerden, chicos, que cuando estamos en clase es muy importante prestar atención, ¿vieron? Era en la clase de mate. Miren, entonces colocamos la cocina y... Ahorita colocan la cocina, todos les voy a pedir, por favor, que escriban su nombre en el chat. Mucha que es mi hijita, mucha que es... Muy bien. Era donde estábamos todavía en mate. Voy a borrar. Sí, ya no me aparece. Sí, ya no me aparece. Fíjate, ahorita estaba buscando en el chat, pero ya no me aparece. ¿De quién? Ahí vamos a averiguar quién, ¿oíste? Está esperando. Muy bien. Y solo quiero que sepa que sí. Sí voy a hacer su vida. Muy bien, qué linda. ¿Qué es? Muy bien, entonces pasamos a la siguiente, mis amores. Esa sí. Y pegamos aquí el recorte. Sí, exactamente. Pero la primera, se recuerdan que solo era el título, ¿verdad? No había que pegar nada. Hay que poner el... ¿Qué manda? Es lo que está ahí en la pantalla, hay que ponerlo. No, mi amor, esto no hay que colocarlo. Esas solo son las instrucciones. Y dice, realiza el vocabulario y escribe tres veces cada palabra. Solo la vamos a hacer una vez. Solo lo vamos a copiar una vez, ¿oyeron? Solamente una vez. Entonces, esto solo es para que ustedes lo sepan. Y la primera palabra es refrigerador. Y se escribe de la misma manera, en español, que en cachiquel. Refrigerador. Refrigerador. Chicos, si se nos acabara el tiempo y no terminamos esta, yo les voy a mandar la presentación a sus papis para que puedan terminar el vocabulario. Ok, mi. ¡Mis! ¿Qué manda? Esa es la primera. Esa es la primera. Refrigerador. Abrazos. Refrigerador. Hay que dejar espacio para las figuras. Si las tiene listas, ahí recortadas, las puede ir pegando de una vez. Solo una. Esta no aparece en cachiquel. Mi amor, se escribe de la misma manera, en cachiquel. De la misma manera, así como embutido en el mercado, ¿se recuerdan? Muy importante que me dejen, chicos, su nombre en el chat. Yo soy Vegetta. Yo soy Vegetta 700. Ay, vaya que me dijo, porque ahorita iba a preguntar quién era. ¿Mis? Coloque su nombre, porque ahí sale en la grabación. Mi, ya la había puesto en el chat. Muy bien. ¿Puedo pasar a la siguiente? Este Vegetta 777 es un youtuber. ¿Puedo pasar a la siguiente, chicos? Sí, sí. ¿Alguien que diga no? Sí, mi, sí. ¡Mis! Muy bien. ¿Cómo va, Fernando? ¿Cómo va, Fernando? ¿Cómo va, Fernando? La siguiente, mi. Muy bien, gracias. Fernando, ¿ya vas con nosotros? Muy importante que no se queden atrás, chicos. Tostadora. Tostadora. K de koala, apóstrofe, I, L, I, B, apóstrofe, A, L. Tostadora. K de koala, apóstrofe, I, L, I, B, apóstrofe, A, L. Tostadora. ¿Ya, mis? ¿Ya? ¿Yo todavía no? Muy bien. ¡También! Muy bien, Josué. Puedes ir pegando tu recorte, Josué, si lo tienes ahí. Y si no lo tienen, chicos, van dejando... ¡No lo tengo, mis! Vaya, mi amor. Van dejando el espacio para poder dibujar y colorear. Tostadora. Hoy nos hace falta por acá, nos hace falta Marjorie. Josías, tal vez puedes activar tu cámara un ratito. Diego Fernando, qué lindo te ves trabajando. Muy bien, Diego. Te felicito, Diego. ¡Yami! Muy bien. ¡Qué lindos sus colochos, Noraida! ¡Gracias, mi! De nada, mi amor. Siguiente. Vaya. ¡Un minutito! ¡Un minutito, Jackie! ¡Vamos, Jackie! ¡Vamos, mis amores! Fernando, tú eres gatuno. ¡Ah, no! ¡Ya vi quién es! Muy bien. Siguiente. ¡Licuadora! Esta está un poquito larga. licuadora. Es J-O-O-K-d-K-d-K-d-K-d-K-d-K-d-K-d-K-d-K-d-K-d-K-d-K-d-K-d-K-d-K-d-K-d-K-d-K-d-K-d-K-d-K-d-K-d-K. Esta es la tercera, mi amor. La primera fue refrigerador que se escribe de la misma manera en español que en cauchiquel. Luego fue tostadora. Y ahora estamos en licuadora. Jackie, ya sé quién está preguntando si quiere ser su amiga ¿Quién? Es Mafer Entonces ya saben que ya son amigas entonces ahora Muy bien Muy bien Muy bien, entonces les voy a ir dictando cómo se escribe licuadora en lengua maya y es J-O Cadecoala apóstrofe J-O Cadecoala apóstrofe apóstrofe O-O-N Y vaya mi amor B apóstrofe B apóstrofe A-L Muy bien ¿Alguien que todavía no ha copiado licuadora? ¿Todos ya copiaron licuadora? Jackie, ¿ya copiaste licuadora? Ya Ya, muy bien Siguiente entonces Cafetera Cafetera Escriban cafetera en español y yo les dicto en cachiquel Así les doy una dudadita Cafetera Cafetera Ah, ya vi acá a Marjorie Ya está Marjorie acá con nosotros Muy bien Cafetera es K de koala A de árbol K-A P P P de papá K-A-P De mis K-A-P A-K-A-P Ahora E K-A-P A Apóstrofe B Apóstrofe A-L Mi, digo Cafetera 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 Cafetera, mi amor Gracias, mi Vaya Cafetera Muy bien, Josué Josué está muy emocionado el día de hoy Vas a comer pizza, Josué Con razón grita mucho ¡Ya ves! Creo que comió comió gallo o perico Muy bien ¿Ya todos cafeteros? Siempre gritaba con Fernando Está bueno Muy bien ¿Ya puedo pasar a la siguiente, chicos? Sí Gracias También quiere porque está felicitando La siguiente Batidora Batidora Lo que pasa es que si gritan Van a dejar Sin tímpanos A los que tenemos Auriculares ¿Verdad? Muy bien ¡Ya me es! Espérenme, Miss Espérenme Hoy tiene Flash Josué Muy bien, Josué Ya, Miss Es que Josué Sí ¡Ya, Miss! Así es, Josué ¡Ya, Miss! Nos va a dejar sin tímpanos ¿Verdad? Muy bien ¡Vaya, chicos! Miren Escuchen Por respeto a los que tienen micrófono Vamos a tratar de no gritar Para no lastimarles sus oídos ¿Oyeron? ¡M! Josué Mi amor Así Muy bien Así Así no lastimas el oído de los demás Y yo le bajé el volumen a mí Porque a mí me iba a romper los otros A mí me iba a romper los otros Muy bien Ahora Les voy a Les voy a Les voy a Deletrear Batidora X, O Esa es una Q Apóstrofe O N, B Apóstrofe A, L Ahí está, Miss Hoy sí Tenemos nueve minutos Hoy sí Vaya Ahorita vamos a pasar a la siguiente La siguiente es Estufa Estufa Aquí voy a colocar bien una letra ¡Ya, Miss! Que no se puede ver bien ¡Ya, Miss! Pero esta es una Esta es una H Miren, chicos Esta es una H Estufa Es B Apóstrofe ¡Ya, Miss! ¡Ya, Miss! O, X Ya ya terminado Yo Muy bien Pero tengo que hacer más Que tengo más Ahí está Y sí Nueve minutos Nueve minutos A que nada No ve No ve Esto Lenguas ¡Ya, Miss! Muy bien Gracias Gracias ¡Ya, Miss! ¡Ya, Miss! Voy a poner mi mamita ¡Ya, Miss! ¡Ya, Miss! Ya, ya puse mi mamita ¡Ya, Miss! Muy bien, gracias Josué, mi amor ¡Ya, Miss! Muy bien Siguiente Microondas 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 Los oídos Ah, eso es un Es un microondas De mentirita Sí Con esos de juguete Así es ¡Ya, Miss! ¡Ya, Miss! Muy bien ¿Puedes ver tu chat, mi amor? Para que no les estallen Los tímpanos No, ahorita ya estoy platicando Con Josué ¡Ya, Miss! Muy bien, Josías ¿Hay alguien que todavía no Haya copiado microondas? No, Miss, nadie Ahorita, ahorita después de esta Nos toca Tetera Tetera Muy bien Ahí tienes ¿Pudieron ver su libro de ¡Ya, Miss! De comunicación ¿Ya quién es el que estáis? Muy bien Ahora es Ahora nos toca Tetera Y Tetera, chicos Escribe de la misma manera ¡Ya, Miss! Ah, vaya Voy a regresar Solo les voy a explicar A sus compañeros Tetera se escribe De la misma manera En español ¡Sí, mi amor! Tetera se escribe De la misma manera En español Y en Calchiquel Ahorita regresé A microondas Para los que no habían terminado Microondas Microondas M, E, Q De queso Apóstrofe U, C, H, U Q, apóstrofe A, N, I, L ¡Ya, Miss! Gracias, mi amor Muy bien Los que ya terminaron Los que ya terminaron Pueden escribir Tetera Tetera ¿Tetera se escribe De la misma manera? Tetera Microondas Cuchara Cucharón Plato hondo Plato llano Cuchito Tenedo ¿Se acuerdan de esa? Eje Salero Azucarero Batidora Olla express ¡Chu, chu! Seis minutos Repito Seis minutos Gracias La voy a buscar Y se las voy a poner Una niña está tomando De un lado de la calle Repito Una niña está tomando De un lado de la calle ¿Qué cosa? Muy bien Voy a pasar a la siguiente, chicos ¿Cómo? Tetera Sí, Tetera Ya la escribimos Ay Pero es que como algunos No la habían escrito Para los que no la habían escrito Todavía Amiguita No está siguiendo Las leyes De la tradición Escuchen ¡Termis! ¡Termis! Un plato llano Cuchillito Tenedor Salero Azucarera La batidora Olla express ¡Chu, chu! ¿Eh? Ya me dieron ganas De bailar Soy una taza Una tetera A mí también Cuchara Y un cucharo Hay plato hondo Un plato plano Un cuchillito Y un tenedor Soy un salero Azucarera Y una batidora Y una batidora Y un hoy express ¡Chu, chu! Muy bien Muy bien Y acá termina Aquí termina Espérense todos Los que ya terminaron La última era la tetera La última Taza Mis, pasa la otra Chuchu Una vuelta Soy una taza Una tetera Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato llano Un cuchillito Y un tenedor Soy un salero Azucarera La batidora Y un hoy es que Chuchu Muy bien Esta es la última ¿Vieron? Ah, qué bueno A mí es porque Se está trabajando Esta es la última Bueno, no es porque Ahorita se está como Comenzando a trabajar Ahí estamos Muy bien Todavía les hacía falta Un cuchillito Un tenedor A mí es Muy bien Voy a regresar desde la primera Voy a regresar desde la primera Todos colocaron refrigerador Sí Refrigerador Ya terminé A mí es Muy bien A mí es Tostadora A mí es A mí es A mí es A mí es Tostadora Más Esperen a mí es Tostadora Bueno, voy a regresar a Tostadora ¿Qué es? Voy a regresar a Tostadora A mí es A mí es Disculpe No se escucha su voz Sí, están gritando mucho. Pero ¿puedes ver la pantalla? ¿Puedes ver la pantalla, mi amor? Pero están gritando mucho. Les voy a pedir, por favor, que todos van a poder silenciar su micrófono para que todos puedan escuchar para no lastimar los oídos de los demás. Si se dan cuenta, a mí no me gusta silenciar los micrófonos porque a mí me gusta que participen. Pero sí les voy a pedir, por favor, que por respeto a los demás no vamos a estar gritando, ¿vieron? Si ustedes necesitan algo, pueden levantar su pulgar. Gracias, mis. Vaya. Iker, ¿me cuentas si ya puedo pasar a la siguiente? Sí, mis. Muy bien. Ahora licuadora. Revisen que todos tengan licuadora. Si sí ya la tienen, solamente es necesario que levanten su pulgar. Cafetera. Batidora. Oye, estufa. Estufa. Microondas. Y tetera. Muy bien, mis amores. Nos vemos entonces ahorita. Nos vemos ahorita para lectura. Nos vemos ahorita para lectura. ¿Qué manda? Adiós, muchas. No hace un minuto. Adiós. Adiós, Sergio. Adiós. Muy bien. Ahorita nos vemos. Sergio, no te pude escuchar. Me lo dices en, lo dices ahorita que nos volvamos a conectar. Muy bien, chicos. Nos vemos ahorita. Nos vemos ahorita. Entonces te vas a...